Hola, Diego Osorno de MDO Mortgage. Somos una empresa que trabaja con muchos bancos, no somos un banco, y entonces, a razón de esto, tenemos mucha capacidad de darle a usted su mejor préstamo, depende de cuál es su situación. Síganos, por favor, en nuestro canal de MDO Mortgage. Háganle clic a la campanita para que le llegue cada video nuevo que estemos montando semanalmente. Hoy vamos a hablar sobre el Self-Sufficiency Test. Este tipo de título, digámoslo así, lo exige el tipo de préstamo para aquellos que están comprando casas de tres a cuatro familias a través del FHA. El FHA es un programa del gobierno, del Federal Housing Administration, donde tú puedes recibir, digamos, lo que mucha gente lo llama como préstamo para primeros compradores, el cual no es. FHA no es para primeros compradores, pero te permite hacer un crédito dando el 3.5% de cuota inicial de tres a cuatro familias en este tipo de ejemplo que vamos a hacer, el Self-Sufficiency Test. Ahora, ¿qué es eso? Cuando tú estás comprando una casa multifamiliar de tres a cuatro familias, ese tipo de préstamo exige que las rentas que estén declaradas en el avalúo de la propiedad carguen la hipoteca. Ahora, el FHA a través de la historia ha dejado un poquitico de margen, no el 100% de la renta para ser usada a la hora de calificar el Self-Sufficiency. Hace tiempos atrás era el 15%, últimamente lo bajaron y ahora tienen el 25% de descuento de la renta total. Es decir, que si la propiedad está recibiendo $1,000 de renta, no vamos a usar $1,000 de renta, sino $750. Es decir, descontamos el 25%. Entonces, el Self-Sufficiency Test permite que si tú estás recibiendo, por ejemplo, vamos a mirar, $2,000 de renta por tres apartamentos, son $6,000. Y en este ejemplo, le quitamos el 25%, que equivale a $1,500. La hipoteca no puede quedar por más de $4,500. En este ejemplo, hipoteca, vale la pena aclarar que son los cinco componentes que tiene el FHA de hipoteca. Primero, interés. Segundo, principal. Tercero, seguro de casa. Cuarto, taxes, real estate taxes. Y quinto, el mortgage insurance, o seguro de la propiedad, seguro hipotecario de la hipoteca. Entonces, nuevamente, si en este ejemplo, el pago mensual queda menos de $4,500, o $4,500 calificas, si no es así, por mucho dinero que tú ganes, y estés financiando el FHA en una casa de tres a cuatro familias, no va a pasar el crédito porque no cumple con el self-sufficiency. Muchas personas preguntan cuándo se hace ese test. Y generalmente, cuando estás trabajando con un mortgage broker, con experiencia, ese test se hace mucho antes de empezar el proceso, inclusive de hacer una oferta. Porque si la propiedad que estás comprando tiene rentas actuales, en el ejemplo que acabamos de dar, de $2,000 dólares por unidad, digamos que está recibiendo $1,300 dólares, de una manera, el evaluador va a estar mirando, va a estar enfocado en las rentas actuales de esa unidad, y así las rentas pudiesen ser más altas. Puede ser difícil que un evaluador le vaya a dar el market rent. El evaluador y el banco, cuando el banco está usando, haciendo la determinación del self-sufficiency test, se usa, son las rentas del market rent y no las rentas de actuales que está recibiendo la propiedad. Ahora, nuevamente, para responder a la pregunta que cuándo es que se hace ese self-sufficiency, el banco lo hace cuando tú ya has enviado el crédito, pero ya para entonces va a ser mucho, muy tarde. Eso se debe hacer con el mortgage broker que estés trabajando para asegurarnos que vayas a poder calificar para esa propiedad de tres a cuatro familias y no hacer, perder el tiempo, hacer el proceso, darte cuenta que no vas a calificar para esa casa porque no cumple con el self-sufficiency test. Ahora, mucha gente me pregunta, Diego, ¿cuáles son las maneras, los truquitos para que tú puedas calificar para una propiedad con el self-sufficiency test que califique? Primero, bajando la tasa de interés. Si bajas la tasa de interés, haces que el pago baje, por supuesto, uno. Dos, consiguiendo un seguro que sea bajito, pues el seguro normalmente es responsabilidad del comprador. Trabaja con tu mortgage broker para que te ayude a conseguir un seguro que se acomode a la capacidad que te exija el banco en términos de qué tipo de seguro tengas que tener, pero también importante tener en cuenta que debes de tratar de conseguir una hipoteca con un seguro bajito. ¿Ok? Ahora, tercero, los impuestos. En muchas ocasiones, algunas ciudades tienen un descuento si es que tú vives en la propiedad. Entonces, si estás comprando una propiedad que tiene un descuento del 40, el 50, el 60% en impuestos, eso puede hacer que califiques para esa propiedad para el self-sufficiency test sin ningún problema. Cuarto, el FHA requiere que tú des el 3.5% de cuota inicial, pero no es lo máximo que puedas dar. Es decir, que si tú tienes que dar un poquito más para que alcances a bajar el pago mensual, pues entonces, en vez de dar el 3.5%, puedes dar el 5% o el 10% o el 11% y así de esa manera bajas el pago mensual para lograr que tu hipoteca quede más bajita del 75% de la renta que está siendo usada por el evaluador. Ahora vamos a hablar de algunos truquitos importantes para una propiedad multifamiliar. En esencia, aplica para una a cuatro familias o incluso más, pero es importante tener en cuenta que estos trucos son fundamentales para que tú tengas éxito en la compra de una propiedad, bien sea de inversión o para tu vivir. Primero, la ubicación. La ubicación es clave cuando tú estás comprando una propiedad muy, muy importante que tú sepas que si estás comprando en un área que puede ser peligrosa, que no sea fácil rentar, que esté cerca al tren, que esté, estar cerca al tren puede ser bueno o malo, depende del tipo de tren que pasa, puede ser un tren de carga, puede ser un tren de commuter rail, entonces depende del tren también hace que sea un bueno o un buen factor o no. Adicionalmente, teniendo en cuenta la ubicación de la casa, tan importante saber si hay una estación de gasolina cerca de esa casa porque eso puede tener problemas a la hora de mercadear la propiedad. Entonces, ubicación es muy, pero muy importante que tengas en cuenta y hables con tu mortgage broker cuando estés buscando la casa, te asegures o con tu agente de real estate, te asegures que la casa esté en una buena ubicación. Segundo truquito, importante saber que la condición de la propiedad vaya a meritar la inversión que estás haciendo, es decir, tú estás comprando una casa que necesita reemplazar el baño, la cocina, el techo, los pisos, la plomería, la electricidad, entonces ya estamos hablando de otro tipo de crédito, busca nuestro canal, tenemos videos donde vas a aprender sobre préstamos de renovación y ahí podríamos ahondar un poquito más sobre qué se hace para comprar ese tipo de propiedades. Si tú estás buscando una casa que tenga muchísima necesidad de arreglos, eso puede tener un costo a la hora de hacer el evaluador un estudio de renta para esa propiedad. No es lo mismo rentar una casa que está completamente terminada a comprar una casa que necesite arreglos para poder ser rentada, entonces el evaluador va a determinar eso a la hora de hacer el estudio del self-sufficiency test y decir esta renta de esta propiedad dado que la condición está así, entonces la renta es menos. Tercer truquito, importante saber que cuando eres dueño de una propiedad multifamiliar pues tienes que estar pendiente de las reparaciones y no es lo mismo tener una casa de una familia a tener que organizar o tener que estar pendiente de cambiar tres calentadores de agua, tres calentadores del heating o lo que esté calentando la propiedad en el invierno, tener pendiente que la electricidad de cada casa debe ir separada a menos que no esté y entonces tienes que tomar eso en cuenta a la hora de rentarle a los inquilinos con calefacción por ejemplo incluida o cualquier tipo o electricidad incluida. Entonces los gastos administrativos de una propiedad son supremamente importantes, son tan importantes que debes de considerarlo y hacerlo en tener una hoja, un spreadsheet que tú puedas mantener o evaluar en cada propiedad que estás mirando cuáles son esos costos de esos gastos mensuales, por ejemplo el agua. Algunas ciudades, algunos estados permiten que los dueños de las casas le cobren a sus inquilinos el agua. Entonces, si tú vas a correr por tu cuenta el costo del agua entonces debes saber cuánto es que está pagando en historial anterior la casa de agua, si hay un meter público, un contador público de electricidad debes saber cuál es el gasto de ese para que tengas eso en cuenta. Adicionalmente hay cosas en las propiedades que se gastan, que se desgastan, perdón, y ese desgaste en la propiedad a veces suma. Entonces, tienes que tener en cuenta que una estufa se desgasta, que una nevera se desgasta, tienes que tener en cuenta que la pintura a veces hay que hacerle retoques, escaleras, pasamanos, ventanas, todas esas, techo inclusive, todas esas cosas tienes que tenerlas en cuenta para cuando vayas a rentar realmente tengas una rentabilidad más bien exacta de lo que vas a estar recibiendo de tu propiedad de inversión. Cuarto truquito, las rentas que estás recibiendo. Tú eres dueño de la propiedad en el momento en que haces el cierre y a veces puedes heredar inquilinos con rentas bajitas. Tienes que saber cómo hacer para asegurarte que esa rentabilidad que tú vas a recibir de la propiedad pues cargue, te ayude para hacer esta inversión que sea viable. Entonces, debes de saber cada cuánto y cómo aumentarle la renta a ese inquilino que va a estar viviendo contigo. Muy importante que trabajes con una persona que sepa y te ayude, te acompañe durante el proceso de decirle a los inquilinos cómo hacer para que tú estés periódicamente teniendo una alza de rentas que esté de acuerdo con el mercado y también de acuerdo con la condición de la propiedad. Quinto truquito. Importante saber que la deducción de los impuestos hace que uno pueda recibir más dinero en su bolsillo. Entonces, debes de tener un contador, una persona que sepa cómo manejar los impuestos para una casa multifamiliar. No es lo mismo que los impuestos para una casa de una familia. Trucos importantes para inversionistas. Debes de saber estos cinco trucos y muchos más cuando trabajas con un mortgage broker. Comunícate con nosotros que tenemos muchísimos otros más trucos que te vamos a ayudar, que te vamos a enseñar para que puedas tener éxito en la compra de tu propiedad. Muchas gracias por ver nuestro canal y te invitamos a que te inscribas si no lo has hecho a que te suscribas, le des clic a la campanita y por supuesto comparte este video con todos tus amigos y familiares. Gracias por mirar nuestro canal de MDO Mortgage.